hola qué tal cómo estás bienvenido o bienvenida a este canal de medicina tradicional china has tenido alguna vez problemas de cuello lo tienes ahora conoces a alguien que lo tenga pues te voy a enseñar en este vídeo un punto muy sencillo que puedes utilizar para cuando te ocurra esto tanto a ti como alguien de tu familia un amigo o si tienes clientes que eres terapeuta también lo puedes incluir mirar el punto vamos a ver dónde está localizado el punto está aquí entre el primer entre el primer y segundo nudillo de la mano vale aquí entre este y este lo que vas a hacer es colocas el dedo indice aquí y vas a bajar ahí un poquito ves desde aquí 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 justamente estaría el punto que es el punto comando del cuello en el punto que comandaría el cuello justamente aquí aquí en esta tienes que buscarla o que edad vale esa pequeña o que edad que hay y lo que vas a hacer es hay aprietas masajea si quieres hay aprietas y masajeas 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 de acuerdo quiero que se vea bien el punto aquí muy bien aquí estaría puedo coger por ejemplo el bolígrafo vamos a pintarlo ahí estaría ubicado el punto y se trataría de ahí aprieto y voy masajeando 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 ahí voy masajeando 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 al mismo tiempo se le puede decir a la persona que realice algún movimiento con el cuello pero muy muy suavemente muy suavemente muy suavemente para así de esta forma mientras vamos nosotros tonificó trabajando ese punto la persona con esos pequeños movimientos va a permitir que toda la energética vaya fluyendo por por el cuello hacemos ahí masaje 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 el tiempo que sea necesario nos vamos a la otra mano ahí igual vamos a ir masajeando 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 y la persona muy suavemente muy suavemente va movilizando ahí la cabeza en todas las direcciones mientras nosotros vamos a ir insistiendo 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 en el punto si tienes la oportunidad de trabajarlo hazlo porque ya verás como obtienes resultados nada más muchísimas gracias por estar ahí que seas muy feliz y te mando un fuerte abrazo